Mañana vamos a vivir en vivo la prueba del primer finalista, así como usted lo está escuchando. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues al parecer ya se adelantaron las cosas, yo creí que mañana se iba a vivir otra prueba de líder en la cual solamente se vería el beneficio de la inmunidad, pero al parecer no. Mañana va a ser la prueba del primer finalista, o sea quien gane la prueba el día de mañana pasa directo a la gran final, tiene su pase directo hasta el día 21 de mayo. Entonces para que lo contemplen, mañana se va a vivir esa prueba. Estamos a día 6, mañana es 7, supuestamente tendría que ser la siguiente semana, sería 14 y justo la siguiente semana, el 14, tendría que ser la prueba del primer finalista después serían los nominados el jueves y vaya, el que gane la prueba del martes 14 ya pasaría a la final pero ahora no, lo adelantaron como les digo y ahora desde ya el día de mañana 7 de mayo sabremos quien tiene su boleto directo hasta el 21 de mayo que es la gran final. Entonces para que estén al pendiente de todo lo que está pasando y bueno de los finalistas que se verán, esto ya lo confirmó Nacho el día de hoy lo de la prueba y bueno vamos a analizar muy sigilosamente esa prueba porque en ocasiones es en la que más manipula la producción es lo que hemos visto en temporadas pasadas pero bueno ya lo veremos el día de mañana hay que estar muy atentos a esta prueba del primer finalista y es que se abre un panorama muy grande puesto que cualquiera podría quedarse ese lugar imagínense que hoy se salve Paulo y mañana Paulo gane esa prueba del primer finalista y se vaya directo a la final estaría increíble como es que el que menos porcentaje ha tenido de votaciones se convierta en finalista pero bueno así puede pasar con cualquiera de los habitantes pero bueno ya lo dijo Nacho mañana prueba del primer finalista para que estén muy muy al pendiente por lo regular hacen este tipo de pruebas largas y las hacen largas a propósito a que me refiero a que por ejemplo en este caso la vez pasada fue me parece que de regalos habrías unas cajas de regalos enumeradas a través de unas bandas y bueno dependiendo de que te salieran el regalo tenías que esperar hasta que hasta que te encontrabas con el boleto del primer finalista y cabe la casualidad que la producción pone justo esa última caja al final la caja con el boleto después de todas las rondas justo al final deja ese boleto entonces no sabemos si vayan a dejar lo mismo o lo vayan a cambiar porque muchos ya saben el truco que está en esa prueba pero bueno déjame saber en los comentarios que opinas al respecto o lo vayan a dejar lo mismo 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 Gracias.